¡Hola Ketacraks! Está por comenzar el torneo de selecciones más importante de la CONCACAF. Se trata de la Copa Oro 2021, que se jugará del 10 de julio al 1 de agosto del presente año. Las 15 mejores selecciones de la zona más un invitado fueron distribuidos en 4 grupos, donde cada selección jugará 3 partidos. Al final, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. En este video les comparto el calendario completo del torneo, con las fechas, horarios y estadios para cada uno de los partidos. Sin más que decir, ¡comenzamos! La Copa Oro 2021 inicia este sábado 10 de julio a las 4 de la tarde en el Estadio Toyota de Texas, cuando El Salvador enfrente a Curacao en el partido inaugural. Ese mismo día, México contra Trinidad y Tobago, a las 9 de la noche en el Estadio AT&T también de Texas. Canadá contra Martinica se enfrentan el domingo 11 de julio a las 5.30 de la tarde en el Estadio Children's Mercy Park de Kansas City. En ese mismo estadio, pero a las 7.30 de la tarde, jugarán Estados Unidos contra Haití. Para el lunes 12 de julio a las 5.30 de la tarde, Jamaica contra Surinam en el Estadio Exploria de Orlando. En ese mismo estadio, ese mismo día pero a las 8 de la noche, Costa Rica jugará contra Guadalupe. El martes 13 de julio, Qatar contra Panamá. A las 6 de la tarde en el Estadio BBVA de Houston. En ese mismo estadio, el mismo día a las 8 de la noche, Honduras contra Granada. La jornada 2 inicia el miércoles 14 de julio a las 6 y media de la tarde en el Estadio Toyota de Texas. Con el partido entre Trinidad y Tobago y El Salvador. Ese mismo día pero en el Estadio Cotton Bowl también de Texas. A las 8.30 de la noche, Curacao contra México. Para el jueves 15 de julio, Haití contra Canadá. A las 6 y media de la tarde en el Estadio Children's Mercy Park de Kansas City. En ese mismo estadio pero a las 8.30 de la noche, el jueves 15 Martínica enfrenta a Estados Unidos. Guadalupe contra Jamaica. El viernes 16 de julio a las 5.30 de la tarde en el Estadio Exploria de Orlando. En ese mismo estadio, a las 7.30 de la noche, Surinam enfrenta a Costa Rica. El sábado 17 de julio, Granada enfrenta a Qatar a las 6 y media de la tarde en el Estadio BBVA de Houston. En ese mismo estadio, sábado 17 de julio a las 8 y media de la noche, Panamá contra Honduras. Y la última jornada de la fase de grupos se jugará solo en dos días. El domingo 18 de julio, a las 4 de la tarde, juega en Estados Unidos y Canadá, en el Estadio Children's Mercy Park de Kansas City. A la misma hora en el Estadio Toyota de Texas, Martinica contra Haití. El mismo domingo 18 de julio, pero a las 9 de la noche en el Estadio Cotton Bowl de Texas, México contra El Salvador. A la misma hora en el Estadio Toyota de Texas, Curacao contra Trinidad y Tobago. Para el martes 20 de julio, a las 6 de la tarde, en el Estadio Exploria de Orlando, Costa Rica contra Jamaica. A esa misma hora, pero en el Estadio BBVA de Houston, Surinam contra Guadalupe. El mismo martes 20 de julio, a las 8 de la noche, en el Estadio Exploria de Orlando, Panamá contra Granada. A la misma hora, pero en el Estadio BBVA de Houston, Honduras contra Qatar. Los cuartos de final se jugarán el sábado 24 y el domingo 25 de julio. Las semifinales, el jueves 29 de julio, mientras que la gran final de la Copa Oro 2021 se jugará el domingo 1 de agosto. ¿Cómo ven, cracks? ¿Para ustedes cuáles serán los partidos imperdibles de esta Copa Oro? Escriban su opinión en los comentarios. ¡Adiós! Para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto. Y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.